Llevamos, bueno, el haber trabajado con la gente de un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que se ha preocupado y ocupado de la comunidad de Río Cuarto y en este caso de la comunidad de Río Cuarto y región. Dejamos el tema del gas que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que rogamos a Dios que nos salga favorable. Dejamos el tema en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y, por supuesto, no me cabe la menor duda que Guillermo lo ha de tomar la posta en algo que yo he planteado, que es la rotonda de Ruta 8, Avenida Sabatini y Avenida Juan Manuel Fangio y que usted conoce bien porque un amigo suyo también falleció hace muy poco. Es por lo que yo siempre le solicité a ustedes, a los medios de comunicación que peleemos por eso. Nosotros necesitamos que se construya esa rotonda porque eso va a salvar vidas. De la rural. Así es. Yo no le digo de la rural porque normalmente a veces por ahí duele cuando uno dice esto. Y también dejamos, que todavía no he tenido la contestación, que le envíe al señor Ministro Calvo para que sepamos en qué instancia se encuentra lo que el juez federal del doctor Ochoa le ordenó con el tema de la antena que está frente al Villagolf. Llevo ya 35 o 40 días, todavía no hemos tenido la respuesta. Imagínome que la respuesta la irá a tener Guillermo y él la dará a conocer en qué estado se encuentre a la antena de televisión digital.